Sí, sí, ya está confirmado, nosotros hemos tenido reunión en Córdoba y bueno, además en la provincia va a haber una concentración en Boulevard, Ilia y Zacabuco a las 11 horas con los compañeros de toda la provincia. Bueno, seguramente con el legado de todos los, digamos, quienes componen la mesa directiva del WPC y con todos los delegados que han aportado, digamos, el aval, ¿no?, para ir a esta medida de fuerza. Sí, sí, también la CGT Córdoba viene, así que ahí vamos a estar todos los compañeros juntos, los trabajadores en esta concentración. Más allá de esta... Sí, sí, sí. No, quería avisar también, si me permitís, que también los compañeros que trabajan en la parte de administración y demás de WPC va a estar todo cerrado porque UTEDIC, que es su gremio, también adhiere. Así que todo lo que sea relacionado con WPC, óptica, farmacia, consultorios médicos, el día lunes va a estar todo cerrado en Córdoba y nuestra delegación, como todas las delegaciones, también van a estar cerradas. Una adhesión total, Graciela. Sí, sí, sí. Bueno, después veremos los compañeros que se adhieran, los porcentajes, eso lo veremos recién el lunes.